La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, Resistencia. Soy Nuria, una de tantas expatriadas en Londres, de esas que hemos emigrado por nuestro espíritu aventurero. Es un placer poder poner mi granito de arena para que este proyecto siga adelante. Muchísimas gracias por darnos esperanza a los que estamos tan lejos y, sobre todo, porque nos hagáis sentir que no estamos solos. Un beso muy fuerte. Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro. Carmen Montor está haciendo un trabajo como ministra de Sanidad extraordinario. En menos de cien días se ha recuperado la universalidad de la sanidad pública. El pasado viernes incluso se puso en marcha la tramitación de una ley muy importante para este gobierno, como es la ley de lucha contra la violencia de los menores, la violencia infantil. Y, en definitiva, lo que está haciendo durante estos últimos meses es precisamente lo que se le pidió, y es revertir los recortes en la sanidad pública, recuperar y avanzar en derechos vinculados con la sanidad pública. Y, por tanto, lo único que puedo decir como presidente del gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo. Estoy orgullosa y agradecida porque el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el gobierno. He sentido en todo momento la calidad humana, el apoyo y el afecto del presidente del gobierno. Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del gobierno. Y, para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El caso de Carmen Montón es un caso de un máster oficial posterior a Bolonia, por tanto, regía el trabajo a fin de máster. El caso del presidente casado es anterior a Bolonia, por tanto, no regía este caso. En el caso de las informaciones que estamos conociendo de la ya ex ministra, parece ser que han incluso modificado algunas notas, parece ser incluso que existen informaciones que apuntan a una modificación o una utilización del trabajo a fin de máster que no es la adecuada. Y, por tanto, no debo ser yo el que explique esto, sino que debe ser el presidente del gobierno. La voluntad de que esta diada, el día de hoy, el 11 de septiembre, sea también el día para poder expresarse en libertad. Esto es lo que reclamamos una inmensa mayoría de los catalanes y las catalanas, que queremos libertad, que queremos que no se limiten nuestros derechos y libertades fundamentales. Y el día de hoy, la Diada Nacional de Cataluña, debe servir también para expresar eso. Y yo le pido al señor Sánchez que, en vez de equivocarse de aliados, que el señor Torra no es un aliado, es un adversario político y que tiene que aliarse con aquellos que defendemos la Constitución, el Estatuto de Cataluña y la democracia. La Diada es la fiesta nacional de Cataluña, es la fiesta de las libertades, de los derechos, es la fiesta de todo el país en su diversidad. Y, precisamente, porque es la fiesta de todo el país en su diversidad, creo que es mi obligación como cargo institucional, pero también lo creo así personalmente, es una decisión personal, creo que hoy hay que hablar de las ausencias. Es decir, hay personas, hay líderes sociales y políticos que están en la cárcel y que hoy no tienen voz. Estás escuchando La Cafetera. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Ayer dimitió la ministra socialista de Sanidad, Carmen Montón. De nuevo, la vida política española sufre una extraordinaria convulsión porque vivimos tiempos en los que no hay un solo día en el que podamos tomar un respiro. Es el segundo ministro del nuevo gobierno que se ve obligado a dimitir y, además, cuando pocas horas antes el presidente había asegurado que mantenía a resguardo su confianza. Y esto, obviamente, desgasta al gobierno y al propio Pedro Sánchez, que, en todo caso, puede presumir de contundencia a la hora de resolver incertidumbres. Pero es una consecuencia de la nueva política. Hemos pasado en España de no dimitir bajo ningún supuesto a convertirlo en nuestro hashtag de cada día. Bienvenido sea. Primero fue una presidenta de comunidad autónoma. Ahora una ministra. Y veremos a ver cuántas secuelas arrastra todo esto para Pablo Casado, porque la crisis de las titulaciones no ha dejado de extenderse. Es la derivada universitaria. Y alguien debería reflexionar de una vez sobre la titulitis crónica de la que adolece este país. Esa que ha llevado a algunos a presumir más de lo que tenían colgado en la pared que de lo que realmente eran relevantes sus cualidades fueran académicas o no. Pero no olvidemos una cosa. Lo que hemos vivido en los últimos meses no ha estado relacionado con la cualificación académica, sino con las mentiras que antes, durante y después han caracterizado esta crisis y los últimos años de la vida política española. Reflexionaremos sobre esto y hablaremos con Ignacio Escolar, el director del medio que ha destapado este asunto. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 12 de septiembre de 2018. Si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola. Estás escuchando La Cafetera. Muy buenos días. Como podéis comprobar, hoy me toca a mí coger los mandos de La Cafetera y así podemos hacer juntos el repaso de actualidad, de las portadas, de la agenda cafetera y también de los digitales. Mientras, lo que hemos hecho es dejar a Fernando resistiendo en televisión frente a esa agenda setting. Y como pedíais que preparásemos igualmente el café del día en directo, aquí estoy. En un día que, como podréis comprobar, viene bien cargado de información. Vamos dejando la puerta abierta para quienes os incorporáis al directo, también para los que estáis en la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Comenzamos. Orgullosa y agradecida porque el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el gobierno. He sentido en todo momento la calidad humana, el apoyo y el afecto del presidente del gobierno. Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Pues nada, como decía, muy buenos días. No, Audemuria no ha sido un golpe de Estado, ha sido consensuado. Así que, bueno, veo que os he sorprendido. No lo esperabais, ¿verdad? Bueno, pues al final, por aclamación popular, hemos cedido ante vuestras demandas. Dice Audemuria Meri, tienes los mandos, no corras, piensa en los niños. Bueno, pues nada, saludamos. Vamos saludando a los que estáis en directo. Xavi Gracia, buenos días, Rubén, Jode López, Erena Noruega, Fran del Pino, Arga Antonio, Buscadora de Estrellas y la tía Los Mandos. ¡Qué crack! Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos cómo va este programa. Como habéis escuchado, nos encontramos con la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que ayer dimitió por la noche. Quizá una de las ministras más breves de la historia de nuestro país. Es verdad que le gana Maxim Huerta. Y vamos a ir repasando, como cada día, la actualidad. Vamos a ver las portadas de papel, como decía, la agenda cafetera, las portadas digitales. Y también vamos a entrevistar a Ignacio Escolar, director de eldiario.es, que ha sido el medio de comunicación que ha destapado este caso. Y hay que pensar que Pablo Casado es ahora el objetivo. Todos los ojos están sobre Pablo Casado. Así que veremos qué ocurre. Hoy tiene un cara a cara con Pedro Sánchez, porque hay una sesión de control en el Congreso de los Diputados, pero seguramente a ninguno de los dos le interesa hablar de los másters. Y como decía, vamos a empezar hablando de las portadas de papel. Vamos a empezar ahora en unos segundos. Vamos a arrancar con ese repaso de las portadas de papel. A ver cómo han tratado el caso de Carmen Montón, pero ojo, que ayer también fue la diada y también tiene su protagonismo en las portadas de papel. Así que vamos allá. El gobernar a base de miedo es eficazísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va degollar, luego no los de huella, pero los explota, los engancha a un carro, les azotan y tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte, casi desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado. Qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días, los periódicos y la televisión y todo. Pues empezamos con la portada de la ABC. Estábamos escuchando a San Pedro, como hablaba de, bueno, pues ese miedo que a veces, pues se traslada a la opinión pública, no solamente, hay que decir, por parte de los medios de comunicación a veces, sino también por parte de líderes políticos, como vemos muchas veces en la actualidad política española. En el diario ABC titulan Sánchez vuelve a rectificar y deja caer a montón. Dicen, hacen como una cronología y ponen a las cinco de la tarde el presidente Pedro Sánchez decía, está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo. En cuatro horas se acumulan las pruebas de plagios y manipulaciones de su máster y aumenta la presión de cargos del Partido Socialista y del Gobierno. Sin embargo, a las nueve de la noche, la ministra de Sanidad dice, decía, he sentido siempre su apoyo para que mi situación no influya y le he presentado mi dimisión. Y a las 21.41 horas del mismo día, el presidente Sánchez tuiteaba un mensaje en apoyo a Carmen Montón diciendo, tu decisión valiente te honra. Pero vamos a escuchar ese antes y ese después. Esas primeras palabras de Pedro Sánchez descartando la dimisión de Carmen Montón. Carmen Montón está haciendo un trabajo como ministra de Sanidad extraordinario. En menos de cien días se ha recuperado la universalidad de la sanidad pública. El pasado viernes incluso se puso en marcha la tramitación de una ley muy importante para este gobierno, como es la ley de lucha contra la violencia de los menores, la violencia infantil. Y en definitiva lo que está haciendo durante estos últimos meses es precisamente lo que se le pidió. Y es revertir los recortes en la sanidad pública, recuperar y avanzar en derechos vinculados con la sanidad pública. Y por tanto, lo único que puedo decir como presidente del gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo. Y por su parte, Carmen Montón, horas después, daba a conocer en rueda de prensa, sin preguntas, pero daba a conocer su dimisión y lo hacía de la siguiente manera. Estoy orgullosa y agradecida porque el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el gobierno. He sentido en todo momento la calidad humana, el apoyo y el afecto del presidente del gobierno. Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sin embargo, quizás esto no sea un problema de haber copiado en tu trabajo fin de máster, que también, sino, como decía Fernando en el editorial, ya es una cuestión de ser honestos y de no ser honestos y de, al final, mentir. Pachi, oyente de este programa, hablaba sobre esto mismo. Los políticos no deberían dimitir por las irregularidades que cometen. Los políticos deberían dimitir por la incompetencia a la hora de afrontar las investigaciones periodísticas. No acaban de aprender que cuando un periódico o un medio de comunicación saca una noticia, un día, eso es una piedrita en la ventana. Y en vez de estar callados o sencillamente dimitir pensando, ya me han pillado, insisten, insisten y cada día va cayendo una piedrita en su ventana. Bueno, lo cierto es que si se trataba de hablar de transparencia, bueno, pues esto era la transparencia. El periódico La Razón titula Montón dimite por Sánchez. La presión del Partido Socialista ante el desgaste por el máster fuerza al presidente a rectificar su apoyo en menos de cuatro horas. Y hacen precisamente lo mismo que hacía el diario ABC. Hace una especie de cronología entre pues lo que decía Pedro Sánchez a las cinco de la tarde y que hemos escuchado hace unos segundos y lo que a las nueve y veinte decía Carmen Montón anunciando su dimisión. En el diario La Razón dice María Luisa Carcedo del núcleo de Ferraz asume la cartera del Ministerio de Sanidad. La acusación de plagio de una parte del TFM precipitó la salida de Carmen Montón. Y titulan Casado no dará un paso atrás y se confía al Supremo. Como digo, bueno, pues hasta ahora no ha dicho absolutamente nada al respecto. Así que veremos qué contesta a la prensa durante el día de hoy. También en el diario La Razón hablan de la diada, dicen diada para exigir la excarcelación. El Supremo no prevé liberar a los presos antes del juicio. Borrell da alas a los soberanistas al asegurar que le gustaría que los políticos estuvieran en la calle. Y sobre esto mismo también se pronunciaba Ada Colau. Ada Colau hablaba precisamente en la diada de esto mismo de los presos catalanes. Desear buena diada a todo el mundo. La diada es la fiesta nacional de Cataluña. Es la fiesta de las libertades, de los derechos. Es la fiesta de todo el país en su diversidad. Y precisamente porque es la fiesta de todo el país en su diversidad, creo que es mi obligación como cargo institucional, pero también lo creo así personalmente, es una decisión personal, creo que hoy hay que hablar de las ausencias. Es decir, hay personas, hay líderes sociales y políticos que están en la cárcel y que hoy no tienen voz. Y creo que es injusto que estén en la cárcel. Jordi Cushart, por ejemplo, es un hombre de cultura, de paz, que nunca ha hecho ningún acto violento. Y que es injusto que esté en la cárcel. Así hablaba Ada Colau de los presos catalanes. Decía que los presos como Jordi Cushart, que no tendrían que estar en la cárcel. El diario El Mundo, sobre esto mismo, dice, el separatismo llena las calles contra el rey y los jueces. Así hablaba de la celebración de la diada. Dicen, volvió ayer a ser acaparada por los independentistas que llenaron las calles de Barcelona con una multitudinaria manifestación que centró sus proclamas en atacar, dicen, en El Mundo, al rey y la justicia y en exigir la liberación de los presos. Y relacionado con esto mismo, titulan la información de que Borrell se suma a la diada y critica al juez Llarena por la prisión de los líderes del 1 de octubre. Afirma en Estrasburgo que hay otras maneras de prevenir que se fuguen. Y, como no, también en el diario El Mundo hablan de esa dimisión tan anunciada de Carmen Montón. El gobierno hace agua. Montón dimite tres horas después de que Sánchez la confirmase en el Senado. La confirmase a ella en el Senado. Está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo. La exministra de Sanidad, que plagió páginas enteras de su trabajo fin de máster, será sustituida por Marisa Carcedo de la Ejecutiva del Partido Socialista. Y el Ejecutivo evidencia su debilidad al perder a dos ministros por el peso de la opinión pública en apenas 100 días desde que alcanzó el poder. Y en el diario El País llevan la imagen de portada de La Diagonal en Barcelona y titulan El independentismo recurre a la diada para ocultar la división. Los secesionistas monopolizan los actos institucionales de la jornada. Las concentraciones se convierten, dicen, en un clamor por la libertad de los presos. Y Quim Torra dice ante la prensa internacional Yo no puedo abrir las cárceles. En un titular menor, en el diario El País, titulan sobre la dimisión de la ministra de Sanidad. Dicen, la ministra de Sanidad dimite por las irregularidades en su máster. Y Carmen Montón asegura que tiene la conciencia tranquila, pero que renuncia para que su situación no influya en el gobierno. Además, en el diario El País dedican un espacio a que economía prevé más impuestos y no se aprueba la senda de déficit. La ministra de Economía, Nadia Calviño, advirtió de que si el Parlamento no aprueba la nueva senda del déficit público, negociada con Bruselas, subirán más los impuestos. Y si nos vamos a las portadas catalanas, nos vamos hasta el diario Ara, dicen pacífics y persistentes, pacíficos y persistentes. Y así titulan su portada, con una imagen de la diagonal. En La Vanguardia hablan de marea por los presos. El independentismo mantiene el pulso y moviliza a un millón de seguidores, según la Guardia Urbana. Como sabéis, siempre suele haber esta lucha de cifras también. Bueno, pues se hablaba que desde Sociedad Civil Catalana hablaban de 200.000 personas, ¿no? Y bueno, pues fue algo muy comentado también en Twitter. La Vanguardia también dice que el Partido Socialista y el PDK pactan una moción en el Congreso en favor del diálogo dentro de la ley y que Borrell afirma que preferiría que los presos estuvieran en libertad condicional. Llevan una imagen de portada sobre la diada y dicen una ola sonora en la diagonal. Los manifestantes se desplegaron más de seis kilómetros por la diagonal desde Glorias hasta el Palau Real y escenificaron una ola y un grito de libertad para los presos. También recogen aquí, como no, la dimisión de Carmen Montón, que dimite, dicen, tras revelarse que plagió su trabajo fin de máster. Por su parte, el periódico de Cataluña titula Aferrados al 1 de octubre. Una diagonal abarrotada exige a la República el gobierno y clama por los presos. Habla de la séptima diada masiva del independentismo y que el Supremo dictará sentencia del procés tras las elecciones municipales. También recogen esa dimisión de Carmen Montón. Y para terminar, con las portadas catalanas, el punavui dice O nada per la libertad. Oleada por la libertad. Y hablan de clamor multitudinario por la liberación de los presos y la independencia y que las entidades reclaman a los líderes la acción política con honestidad y con rigor. Pues sí, Elena. Elena Noruga decías Quien no vea lo que ocurre en Cataluña es un grave peligro, ¿no? ¿Te parece un peligro público? Lo cierto es que mientras... Es verdad que, bueno, la dimisión de Carmen Montón va a ser muy sonada en el día de hoy pero es verdad que de fondo sigue sonando los tambores de Cataluña y tendrá que ser algo que van a tener que acabar tratando políticamente porque, como decía Ada Colau, mientras hay políticos que están en la cárcel incluso también líderes sociales y eso es algo que se va a tener que resolver de alguna manera para no llegar a esa tensión social porque ya hemos visto demasiada tensión política. Ahora estoy despierta y veo el mundo Antes estaba dormida Así es como permitimos que sucediese Cuando masacraron el Congreso no despertamos Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución tampoco despertamos Dijeron que sería temporal Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco morirías hervida sin darte cuenta Preguntáis que de qué es este audio No, este audio no es de V de Vendetta, Xavi es del Cuento de la Criada Es un audio que, ves, Malandrín sí que lo sabe Yo creo que es un audio que revela muy bien el momento que podemos estar viviendo Es verdad que no hemos llegado y espero que no lleguemos a esa situación que relata el Cuento de la Criada pero es verdad que nada cambia de golpe y por eso yo creo que debemos estar informados del entorno en el que vivimos debemos estar alerta Este viernes hablaremos de la película La de la vida es bella Allí también se habla un poco de cómo se evoluciona pues hacia la represión hacia, bueno, pues hacia el horror y yo creo que, bueno este audio resume bastante bien el audio del Cuento de la Criada de nada cambia de golpe resume bastante bien algo sobre lo que tenemos que estar alerta y que tenemos que evitar a toda costa Como decía, tenemos que estar informados de lo que ocurre a nuestro alrededor y por eso hemos recurrido para hablar del caso de Carmen Montón hemos recurrido a una entrevista a Ignacio Escolar Así que, vamos a ello Ignacio Escolar, muy buenos días Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, vosotros dijisteis desde el principio que la situación para Carmen Montón era insostenible ¿Cuál es la razón por la que esa dimisión era ineludible? Más tarde o más temprano íbamos a seguir publicando una a una más informaciones que demostraban que había un trato de favor porque lo sabíamos desde el primer momento no es que hayamos dosificado la información hemos ido publicando las noticias a medida que las íbamos comprobando y contrastando pero desde el primer momento en el que yo me reuní con la ministra y en su despacho con las dos compañeras que han hecho esta investigación en el día de punto 2 conmigo que son Raquel Ejedique y Laura Galau y hablamos con la ministra le explicábamos lo que teníamos y nos mintió pues ya sabíamos que nos iba a pasar lo de siempre que nos íbamos a encontrar más contradicciones más irregularidades más trato de favor y al final lo hemos demostrado como lo teníamos claro desde el principio el máster por mucho que la ministra insista en que no cometió ninguna irregularidad desde luego las hay a decenas ha habido dos asuntos que han sido el detonante por una parte habéis comprobado que se manipularon sus notas y por otra parte uno de los últimos episodios el trabajo de fin de máster cuyos párrafos parecen un buen número de párrafos parecen haber sido directamente copiados de internet ¿no? Sí, así es en primer lugar las irregularidades son clarísimas primero que le dicen que ya pueden no ir a clase mientras que el resto de los alumnos van a clase en un máster presencial un máster presencial donde aunque la directora del máster le ponga por escrito a la entonces diputada no hace falta que vengas no pasa nada los otros alumnos no tenían ese privilegio había alumnos que no tenían tantas ventajas para no ir a clase como la que tenía la ministra que prácticamente no pisó la aula en todo el año en que estuvo matriculado en este curso luego también sabíamos que había actas con validaciones irregulares ella dice que no las pidió es posible que sea así no lo pongo en duda no lo sé pero no es la primera vez que sin pedir actas para tapar la falta los cambios de notas de una asignatura donde no ha sido y que luego te ponen un aprobado este instituto universitario de la Rey Juan Carlos recurría a manipulaciones de actas de convalidaciones lo encontramos en el caso de 10 alumnos en la investigación del máster de situantes y al mismo tiempo había también la irregularidad más flagrante que publicamos ayer martes que era que habían entrado en su expediente en la intranet de la universidad meses después de cerrarse el acta del curso a cambiar las notas y a cambiar no presentados por aprobados pues esto ya lo habíamos visto con Cifuentes exactamente lo mismo por eso aunque la ministra diga que ya no cometió ninguna irregularidad siendo generosos y pensando que la única gran irregularidad que no es poca cosa que ha cometido es plagiar el único trabajo que conserva el trabajo de fin de máster plagiarlo párrafo por párrafo la realidad es que todas las irregularidades conducían a que recibió un máster sin merecerlo La exclusiva tiene un gran alcance eso es bastante indiscutible ¿habéis recibido presiones para no publicar estas informaciones? ¿con qué márgenes de libertad habéis trabajado? porque aquí hay dos intrahistorias primero las consecuencias políticas que son de una gran dimensión pero también está la vertiente el espacio de la cuestión periodística ¿no? No hemos tenido una sola presión porque es prácticamente imposible presionar a la relación del diario.es es una cuestión estructural yo soy el último responsable del periódico no tengo a nadie por encima soy el periodista soy el director soy uno de los principales dueños del periódico junto con otros compañeros de la redacción no debemos nada de dinero a nadie estamos en beneficios con lo cual nuestras cuentas están saneadas dependemos de los lectores y en estas circunstancias somos bastante peligrosos porque no se nos puede controlar en otros medios claro que existen presiones muy fuertes yo he trabajado en otros medios y sé cómo son pero en el diario.es es tremendamente difícil y nadie lo ha intentado simplemente claro que ha intentado la ministra convencernos de que no era para tanto pero eso no es una presión es su legítima defensa y desde luego seguimos adelante porque las explicaciones que nos dio no nos convencieron porque claro esto tiene unas consecuencias muy importantes para el gobierno de Pedro Sánchez ¿cómo crees que afecta su dimisión al gobierno socialista? yo creo que el gobierno socialista se equivocó a no tomar la misma medida aunque antes el mismo lunes cuando estuvo a punto de hacerlo por otra parte porque el gobierno cuando leyó nuestra primera información pues se dio cuenta de que aquello olía muy 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 mal evidentemente nosotros ya hemos demostrado en estos seis años que existe el diario.es que no publicamos noticias al tuntún que comprobamos cada extremo que somos tremendamente rigurosos y que siempre que apuntamos acertamos no hemos publicado nunca una barbaridad de nadie que ya hemos tenido que rectificar en casos como este siempre que trabajamos en un tema así y lo sacamos adelante es porque podemos demostrarlo y porque tenemos argumentos y otra vez lo hemos hecho ¿y tú crees que tiene consecuencias para Pedro Sánchez? porque unas horas antes había salido en su defensa sin duda lo tiene es verdad que Sánchez puede argumentar que al menos hasta que pasó lo del trabajo plagiado que ya es indefendible porque hasta entonces la única defensa de montones bueno ha habido un montón de irregularidades pero son de la universidad no mías era una defensa muy poco lógica porque esas irregularidades conducían a un trato de favor hacia ella de la que ella debería haberse dado cuenta porque si a mí me dan un título de máster que cuesta 1500 horas de esfuerzo según los créditos que tenía un curso completo a cambio de un trabajito de 40 páginas 50 páginas y 3 días de clase pues es que pensaba claramente sabría que tenía un trato de favor pero la ministra no pareció darse cuenta en su momento pero es que cuando cae el trabajo de fin de máster que era lo único tangible que existía y que ahora entendemos porque la ministra nunca quería enseñar pues es evidente que ya la defensa de la ministra era imposible para el gobierno para un gobierno que es distinto al de Cifuentes y al de Casado y me refiero por ejemplo que de Casado pocas veces se acuerdan aparte de publicar las irregularidades del máster hace apenas un mes publicamos que también es un plagiador que también plagió páginas y páginas párrafos enteros en un capítulo de un libro Claro esto es otra cuestión otra derivada porque se habla mucho de la manera en que esto ha impactado al Partido Socialista pero de qué forma impacta al Partido Popular porque su líder está envuelto en una situación muy similar arrastra una polémica muy parecida ¿no? Bueno exactamente similar por el caso del máster es igual de irregular y por eso lo está investigando está pendiente de una decisión del Supremo y lo ha investigado la justicia es igual de irregular y por el lado del plagio Casado tampoco puede dar lecciones porque como publicamos en el diario.es Casado también plagia Casado tiene publicado un libro donde se han encontrado plagios y probablemente la razón por la cual Casado no ha mostrado los famosos trabajos esos que enseñó la carátula es porque si miramos encontraremos cosas feas en ellos ¿Crees que esto va a tener consecuencias para su carrera política? Hablando ahora de Casado para él Yo creo que sí yo creo que esto complica su defensa pero pero creo que el nivel de eficiencia moral que se pone a sí mismo la izquierda no es igual al que se pone a la derecha como se ha demostrado en este caso en el caso de Cifuentes aguantó 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 nos llegó una querella penal el pasado viernes estuve declarando en un juzgado acusado imputado por revelación de secretos la acusación de Cifuentes nos intenta sacar la fuente y nos pide que pueden llegar hasta los 5 años de cárcel a Raquel Ejeric y a mí bueno esto evidentemente la exministra Montón no lo ha hecho pero creo que Casado como la exigencia es distinta y como el Supremo está controlado por el Partido Popular porque los jueces del Supremo nombrados por los vocales nombrados por el PP son mayoría pues es posible que se pueda librarse pero para mí no hay ninguna duda lo que ha hecho Casado es exactamente lo mismo o incluso peor que lo que ha hecho Montón porque el caso porque el caso de Casado está judicializado ¿crees que hay alguna posibilidad de que el caso de Montón termine en los tribunales? sí puede ser puede ser porque hay algunas de las irregularidades que la jueza que está investigando los dos másters es posible que quiera que quiera mirar me refiero a los cambios de nota fuera de plazos y a las convalidaciones todo esto es irregular y no me extrañaría nada que la jueza acabase investigando también esto sobre todo porque aquí hablamos de nuevo de los mismos profesores en el caso de Casado la argumentación de la juez para abrir esa pieza separada era que podía haber reiteración delictiva del principal imputado Álvaro Esconde y aquí hablamos de los mismos protagonistas Álvaro Esconde y Laura Nuño que también está imputada por el máster del 50 claro porque hablamos de personalidades políticas de mucho renombre sospecho que además no eran las únicas que asistían a estos máster ¿hay otros políticos que estén bajo sospecha que estén bajo el foco? no lo podríamos contar todavía pero evidentemente seguimos investigando siempre lo hacemos o sea ha habido otras personas los máster en todo caso afectan a muchas personas de la clase política lo que pasa es que yo creo que no se pueden equiparar todos los másters con los másters que daba ni siquiera todos los másters de la URJC con los másters que daba el chiringuito de Enrique Álvarez Conde dentro de la URJC que es donde estaba un montón donde estaba Casado donde estaba Cifuentes y donde hay muchos otros alumnos que bueno yo creo que muchos de ellos tienen el máster igual de regalado que lo tienen o que con las mismas facilidades que lo tienen estos tres políticos o sea que da la impresión de que no van a ser los últimos casos que se coloquen sobre la mesa y por último Ignacio ¿qué lección nos deja todo esto? ¿qué es lo que significa esto? porque entendemos que hay una cuestión de moralidad de dónde se coloca el listón de tolerancia de la ciudadanía que cada vez está más también de contundencia de los medios de comunicación pero en términos generales ¿qué es lo que esto nos dice? pues yo creo que cada vez vivimos en un país donde los abusos de poder se toleran menos y donde la exigencia democrática es mayor estos cambios sociológicos son lentos hace poco me decía una corresponsal extranjera en España que hemos pasado de ser el país en el que todo vale a ser Suecia en el sentido de no de la ultraderecha afortunadamente sino en el sentido de la eficiencia frente al poder político tiene que ver con lo duro que ha sido la crisis con lo duro que fueron las consecuencias de la crisis y la corrupción destapada alrededor de la crisis y con un cambio de valores en la sociedad española cada vez se toleran menos los abusos de poder pues Ignacio Escolar te agradecemos muchísimo Ignacio que hayas atendido esta llamada muy buenos días y mucha suerte gracias un abrazo hasta luego estás escuchando la cafetera pues sobre esta necesidad de transparencia hablaba Ignacio Escolar y sorprende eso mismo que seamos un país que ha pasado que pueda pasar de un extremo a otro pero siempre que sea yendo hacia la transparencia es una buena noticia sobre esto mismo hablaba Rodrigo también hola miembros de la resistencia no me cabe la menor duda de que perdemos una gran ministra pero o empezamos a limpiar las instituciones de gente privilegiada o jamás seremos una democracia seria es verdad que no todos son iguales y creo que hoy se ha sentado un gran precedente para que la política sea lo que debe ser en un país decente un saludo sobre esto mismo se hablaba en Twitter y también pues había quienes quienes hablaban de bueno pues de esas críticas había tweets que criticaban pues que en apenas 100 días de gobierno hubiese ya dos dimisiones bueno al menos lo ha sabido eso también hay que tenerlo en cuenta es mejor dimitir que tapar es mucho mejor dejar tu cargo y ser responsable antes bueno pues antes de tener que tapar las vergüenzas de tu propio partido ahora mismo Pablo Casado pues tiene que enfrentarse a eso mismo a esas críticas a todos esos ojos que están sobre él y sobre su máster así que veremos qué responsabilidad toma el partido popular frente a la agenda setting sabéis que tenemos la agenda de la cafetera como hemos dicho Fernando ahora mismo se encuentra resistiendo en televisión y nosotros hablamos de la agenda setting pero también hablamos de otros temas de otros temas que no queremos tapar de otros temas a los que queremos dar un protagonismo que en muchas ocasiones no tienen y que vosotros se lo dais no puede estar de moda ser izquierdas pues si es uno carca está todo el día con la guerra del abuelo con las fosas de no se quiere aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión acosen a la gente estos meses es usted un provocador el discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata no hombre no no era instructora no hombre no es que no tienes ni idea pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos el enemigo es Daesh el terrorismo alquijadista el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto bienvenidos más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafetera parece como broma que es la única salida al problema territorial tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com vamos con la agenda cafetera frente a la agenda setting nos enviabais una información que ayer fue trending topic y bueno no solamente en twitter no solamente hablamos de los memes de Pablo Casado respecto al máster sino que también fue trending topic Carmen Martínez Bordiu la audiencia nacional confirma la condena que le impuso la agencia tributaria a Carmen Martínez Bordiu nieta de Franco a pagar una cantidad de 525.063 euros a Hacienda un dinero que dejó de abonar en sus declaraciones de IRPF de 2007 y 2008 en una sentencia la sección cuarta de lo contencioso administrativo de la audiencia rechaza el tercer recurso que ha interpuesto Martínez Bordiu contra la decisión de la delegación de la agencia tributaria de Cantabria de condenarla a abonar ese dinero impagado por haberse acogido a beneficios fiscales a los que tenía derecho y en otro orden de cosas nos enviabais la información de que el Parlamento Europeo eleva los recortes de emisiones de CO2 de los coches al 45% para 2030 así que vemos cómo se va a ir bueno pues apretando a los países de la Unión Europea para reducir esas emisiones de CO2 el Parlamento Europeo endurece este lunes los recortes en las emisiones de CO2 que la industria del automóvil tendrá que aplicar a los coches y es que el Comité de Medio Ambiente de la Cámara votó este lunes en Estrasburgo unas medidas que superaban las recomendaciones de la Comisión Europea y la propia industria de acuerdo con lo votado los recortes en las emisiones de CO2 para 2030 en relación con 2021 tendrán que ser del 45% mucho más del 30% propuesto por la Comisión y aún más lejos del 20% sugerido por la industria los eurodiputados además votaron que para 2025 la reducción ya haya sido del 20% para 2025 no queda tanto mientras que la Comisión reclamaba un 15% para esa fecha así que lo que está claro es que tendremos que ir modificando las modificando esas esa regulación de los países de la Unión Europea además nos enviabais la información de que Marruecos condena a dos meses de cárcel a 20 de 116 migrantes que le devolvió España tras saltar la valla de Ceuta de hecho en el diario .es en la sección de desalambre hablaban lo cualificaban de devolución express el tribunal de primera instancia de Tetuán Marruecos condena a dos meses de prisión a 20 de los 116 migrantes que fueron devueltos a Marruecos por el gobierno español el pasado 24 de agosto apenas 24 horas después de que lograran cruzar la valla fronteriza con Ceuta el juicio se celebró el pasado lunes por la mañana y el juez emitió el veredicto a las 6 de la tarde del mismo día según informa a público .es la asociación marroquí para la integración de los inmigrantes que junto con la organización marroquí manos solidarias han proporcionado un abogado defensor para los acusados y terminamos con una información que tiene que ver con una serie de datos que tendrían que avergonzarnos al menos como sociedad o como civilización el número de personas que pasa hambre en el mundo aumenta hasta los 821 millones según la ONU la lucha contra el hambre en el mundo vuelve a dar otro año más un paso atrás en 2017 el número de personas que se acuestan sin haber comido lo suficiente siguió aumentando hasta llegar a los 821 millones frente a las 804 millones que se registraron en 2016 así de esta manera una de cada nueve personas de la población mundial pasa hambre según el informe el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo un informe que fue presentado este martes y elaborado conjuntamente por varios organismos de las naciones unidas la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura el fondo internacional de desarrollo agrícola el fondo de las naciones unidas para la infancia UNICEF el programa mundial de alimentos y la organización mundial de la salud la también conocida como la OMS entre las causas más importantes que explican el hambre siguen estando una vez más los conflictos y la inseguridad como ocurre en la región del Sahel en África Occidental el informe hace posible hace especial énfasis perdón en las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos frecuentes e intensos y refleja que el hambre es significativamente mayor en los países agrícolas que tienen una gran dependencia de las precipitaciones o que están expuestos a una sequía grave además la FAO la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura explica que los cambios en el clima están socavando la producción de algunos cultivos principales como puede ser el trigo el arroz y el maíz en las regiones tropicales y templadas y dicen si no se desarrolla resiliencia climática la situación empeorará a medida que las temperaturas aumentan y se vuelvan mucho más extremas las면 y se vuelvan y la Gracias por ver el video. 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 También hablan de la empresa pública Traxa que da por perdidos 4,2 millones que prestó a una firma brasileña en quiebra. También hablan de la lucha contra el hambre que retrocede, como ya avisábamos en la agenda cafetera, una década empujada por las guerras y los fenómenos climáticos. Es algo muy importante de cómo está influyendo ese cambio climático que algunos siguen negando, cómo está influyendo también en las vidas, en las vidas de muchas personas. Además, aquí hablan de un caso en el diario punto es del final feliz de una bebé robada al encontrar a su madre. Dice, me he quitado un peso de encima. Ana Belén Pintado, vecina de Campo de Criptana, asegura sentirse muy contenta tras meses de búsqueda. Ambas quedaron el sábado en Aranjuez. Lo que buscábamos, dicen, era conocernos, pero la sensación que tuve es como si nos hubiéramos visto antes, es decir, como si ya se conocieran. También, si nos vamos al diario público punto es, nos encontramos con esa dimisión de Carmen Montón. Dicen, dimite Carmen Montón, tercera renuncia del gobierno de Sánchez. Y también hablan en el diario público punto es de una querella, dicen, Europa juzga la causa contra el procés. Querella por prevaricación contra el Consejo General del Poder Judicial por ascender al Supremo a la magistrada Lamela. La Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles ha ampliado su querella contra todo el Consejo General del Poder Judicial denunciando que la jueza de la Audiencia Nacional que arrebató las competencias del Tribunal Superior de Justicia para procesar y enviar a prisión a los políticos catalanes independentistas fue después nombrada a la sala segunda del Tribunal Supremo por delante de muchos otros candidatos mejor preparados y a pesar de su incorrecta emisión de euroórdenes luego retiradas. Así lo asegura el diario público punto es que también habla de los patinetes, dicen patinetes, bicis, coches y motos. Dicen las nuevas normas para moverse por Madrid y hablan de que la nueva ordenanza de movilidad sostenible del ayuntamiento que comenzará a aplicarse este mismo otoño regula por primera vez los patinetes eléctricos, rebaja la velocidad máxima en el 80% de las calles y prohíbe a las motos aparcar en las aceras. Y se ha hablado mucho del sustituto de la ex vicepresidenta Soraya Sanz de Santa María. Como sabéis, también ha sido una de las políticas que ha dejado su cargo y nos encontramos con que el sustituto de Santa María fue imputado por un delito ambiental y se niega a soltar el escaño. Así lo titulan en público punto es, dicen Mariano Pérez Hickman, exteniente de alcalde y concejal del ayuntamiento de Pozolos de Alarcón, sostiene que la Concejalía de Medio Ambiente no le informó de las presuntas irregularidades por las que está imputado y asegura que confía en el archivo de su caso. Dicen fuentes cercanas a Pérez Hickman trasladan a público que el ya diputado, imputado por un delito ambiental presuntamente cometido cuando era concejal de Pozuelo de Alarcón, no tiene previsto dimitir. Confía plenamente en que se archivará su caso porque solo se le cita por ser teniente de alcalde en una época muy corta. Antes hablábamos de esas dimisiones, bueno, pues de esas críticas al gobierno porque había habido dos dimisiones en muy poco tiempo de legislatura. Bueno, hay veces que no hay dimisiones y eso es un problema muchísimo mayor. Pero si nos vamos hasta la portada de Infolibre, nos encontramos con la información de que la alta comisionada para la pobreza infantil, María Luisa Carcedo, es nueva ministra de Sanidad, hablan de la nueva ministra, además titulan el PP, no aclara si Casado hará públicos sus trabajos fin de máster. Y a lo que quería ir es a una información de Infolibre que habla de que un fallo europeo pone en cuestión el control de la Iglesia sobre la vida privada de los profesores de religión. Una sentencia contra el despido de un trabajador alemán divorciado se suma a la derrota de la Iglesia en el caso Resurrección Galera. El certificado para dar clases de religión en la escuela pública exige recta doctrina y testimonio de vida cristiana, dicen textualmente, y el acuerdo con la Santa Sede del 79 protege un modelo en que el obispo elige y el Estado paga. Aquí esto ha sido muy comentado. Bueno, pues yo creo que ha formado parte demasiado de lo que podríamos llamar un tema de agenda cafetera, no ha sido muy comentado a lo mejor en los grandes medios y es un tema que debería tratarse, porque efectivamente, como dice Infolibre, el obispo elige y el Estado paga. No hay unas oposiciones en el caso de los profesores de religión en este país. Y si nos vamos hasta el confidencial, en el confidencial hablan de que Sánchez pierde dos ministros en 101 días, el gobierno más frágil de la democracia, y hablan de que Pajín y Aido dieron 400.000 euros a la directora del curso en pleno máster de Montón. Dicen, la ya exministra se habría beneficiado de un presunto trato de favor de profesores que recibieron fondos públicos de la Secretaría de Estado de Igualdad, departamento con el que Montón colaboraba. Además, hablan de que caen las ventas del Corte Inglés por primera vez en cinco años. También dedican un espacio a que el Constitucional designa a Conde Pumpido para coordinar todos los asuntos del Prusés. Más de 20 recursos continúan vivos y nada hace prever que el goteo constante sobre Cataluña vaya a detenerse. Y dedican también un espacio a que el Partido Popular Europeo enseña la puerta al húngaro Orbán por su deriva autoritaria. En esta información hablan de que Víctor Orbán ha agotado la paciencia de los conservadores europeos y eso que ésta parecía no tener fin con el controvertido primer ministro húngaro. El presidente del Partido Popular Europeo en la Eurocámara prevé anunciar en breve, decían, la suspensión de su partido tal y como ha podido saber el confidencial. Y esta información la publicaban ayer mismo por la tarde. Y bueno, en definitiva, esta es la actualidad de la que hemos hablado. Estas son las informaciones de las que se han hablado en las portadas de papel, en las portadas de los digitales. También las informaciones que vosotros habéis ido rebuscando por internet para darle ese protagonismo que muchas veces no tiene porque la agenda setting inevitablemente acaba tapándolos a esos temas. Pero bueno, yo creo que como primer día parece que está aprobado. Quería daros las gracias a todas vosotras. Por aquí dice Fer, dice gracias María.es por tu valentía, eres fabulosa. Gracias por tu compromiso con los oyentes para que no falte un café en esta cafetera. Es que ese era el propósito, no tanto el protagonismo que pueda tener yo, sino el protagonismo que podáis tener vosotros de estar en directo, de poder comentar en directo entre vosotros. Y también quería daros las gracias porque me he sentido muy, muy arropada, porque sois la resistencia, porque sois alucinantes. Y bueno, pues simplemente quería daros las gracias a todos y a todas vosotras. Es verdad que es una tarea bastante difícil porque hay que estar hablando, hay que ir introduciendo una serie de músicas, hay que ir haciendo ese trabajo que está detrás y que muchas veces no somos conscientes de ello. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapato. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional que nos cae como un regalo cuando nacemos. Pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar. La esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Y hasta aquí la cafetera del 12 de septiembre de 2018. Ya hemos despedido, despedimos a las emisoras FM. Simplemente quería daros las gracias a todas. Y que como dice Mojica, como decía Mojica, la esperanza no es llegar, es caminar. Así que mañana seguimos caminando. Gracias a todas. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. ¡Gracias!